Hoy te quiero hablar de una manera muy rápida sobre los tres pilares de la Iglesia. Esos tres pilares son Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio. Estos tres pilares sostienen la verdad revelada, o sea, la verdad auténtica. Lo que tenemos que saber, lo que Jesús nos transmitió, la sana, sana doctrina, esa buena noticia que es el Evangelio, está sostenida por la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio. ¿Dónde lo podemos encontrar? Segunda Tesalonicenses 2, verso 15, dice, Por lo tanto, hermanos, manténganse firme y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente, lo que se transmitió oralmente, que es Sagrada Tradición, con tema yucura, y por carta. ¿Qué quiere decir por carta? La Sagrada Escritura, lo que quedó escrito. Y después el tercer pilar, el Magisterio de la Iglesia, el que interpreta la verdad. ¿Dónde lo encontramos? 1 Timoteo 3, 15, dice, Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la Iglesia del Dios viviente, que es columna y fundamento de la verdad. Aquí vemos el Magisterio.